Mi cara en la cama, en la tina cama Y nunca te alabas, yo te arreglaba en mi suena Cuando me vengan en casa María, María Yo te quiero cada día más Yo no sé cómo decirte Yo te quiero cada día más María, María Yo no sé cómo explicarte Yo te siento verdadero Me mirá conmézate ya ¿Cómo explicar? ¿Cómo decir que? No te alabas, mi vida te corre el viento Pero aquí te vamos conmigo Con movimiento Está llena y salida Te corre el viento Pero aquí te vamos conmigo Con movimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!